Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les vamos a presentar toda la información de la semana. Los Esmeraldas de León están en lo más alto de este torneo Guardianes 2020, tras la victoria que consiguieron el fin de semana ante el Mazatlán FC en la cancha del Nou Camp, que en próximas semanas podría tener ya el regreso de los aficionados en las gradas. Sin embargo, no fue nada sencillo para la fiera quedarse con esos puntos, ya que comenzaron perdiendo el duelo con anotación de Miguel Sanzores al inicio del complemento. El León estuvo abajo hasta los últimos instantes del duelo. El chileno Jan Meneses marcó el empate en tiro libre al minuto 83 y después ya sobre la hora, Ángel Mena de Penal anotó el tanto de la victoria para los verdes. Esta derrota le costó el puesto al técnico Francisco Palencia, quien nuevamente se quejó del arbitraje. Esta jornada tuvo lugar otro clásico, el capitalino, que sin duda fue el mejor jugado de los tres que se disputaron en jornadas seguidas. Pumas ante América, que terminó con empate a dos goles después de que los universitarios se adelantaron en par de ocasiones. Las Águilas, a pesar de las ausencias que tienen, pudieron sobreponerse y salir con vida del duelo. Además, quedaron con saldo positivo tras vencer a Chivas y empatar ante los dos equipos de la Ciudad de México. El Napoli de Irving, el Chucky Lozano, perdió sobre la mesa el partido que disputaría en Turín ante la Juventus, después de que no pudiera realizar el viaje por decisión del Ministerio de Salud de su región, tras presentar dos casos positivos por COVID-19. Aunque los napolitanos pidieron aplazar el duelo, fue la propia liga la que determinó que no se podía realizar dicho cambio, así que perdieron los puntos de manera administrativa. Ante esta situación, el Chucky tampoco podrá estar con la selección mexicana en la gira que realizará por Holanda, y su lugar fue tomado por el jugador del Cruz Azul, Orbelín Pineda. Las abejas de León siguen sufriendo en la Liga Nacional de Baloncesto, y esta vez cayeron en la serie ante los soles de Mexicali, una de las franquicias más poderosas de todo el torneo. Sin embargo, en el segundo duelo, los leoneses dieron una gran exhibición, y se mantuvieron con ventaja en los dos últimos periodos, pero no pudieron conservarlo, y terminaron cayendo con un triple de último momento encestado por Eric Thomas. Pues sin duda mucho que platicar, y todo lo puedes seguir a través del portal de zonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!